La reaparición de los representantes jurídicos del sacerdote Pedro Gutiérrez, ex director y expropietario del albergue Ciudad de los Neños en Salamanca. Hoy en la Ciudad de México se dio una rueda de prensa donde organizaciones defensoras de derechos de menores de edad solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto lo sacan ya del radio jurídico del país, así como al Papa Francisco, al Presidente de la República e incluso a la Conferencia Nacional de Gobernadores que intervengan para atender el caso Ciudad de los Neños, esto debido a la impunidad que persiste y al nulo trabajo jurídico y de investigación realizado por el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de su Procuraduría de Justicia. Ahí estuvieron la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, la Organización Internacional de Sability Rights International, con cuya representante vamos a hablar más tarde y el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Papa Francisco directamente su intervención ante su cruzada para combatir los abusos contra los menores en la Iglesia Católica, esto en virtud de que se trata de un sacerdote católico, Pedro Gutiérrez Farías. Juan Martín Pérez García, cuya intervención vamos a ver en un momento más, recordó el de REDIM, que desde hace más de un año ha estado solicitando que se investigue lo ocurrido en la Ciudad de los Niños derivado de las investigaciones que realizó la juez Carla Macías Lovere, que quedan reflejadas en la resolución de un amparo. Es importante que no se dé impunidad al fuero clerical, dice Juan Martín Pérez García. Vamos a escuchar lo que dijo en esta rueda de prensa celebrada hace un par de horas aproximadamente en la Ciudad de México. ¿Sabes el caso de las niñas y niños y adolescentes que se encontraban en Ciudad de los Niños? De REDIM y REDIM estuvimos investigando sobre cuáles eran las condiciones en las que se encontraban viviendo en la Ciudad de los Niños una vez tomada la institución por las autoridades del DIF y encontramos que las condiciones no eran muy distintas a lo que se había documentado anteriormente. Hay que destacar que desde el principio el gobierno del estado de Guanajuato no solamente fue complaciente con el padre Pedro Gutiérrez y en la Ciudad de los Niños en su conjunto, sino que se negó sistemáticamente a recibir supervisión por parte de organizaciones sociales que hemos estado sistemáticamente solicitando intervención, se negaron también a recibir visitas de otras instancias y bueno, intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también se le vinculó al Sistema Nacional de Protección Integral y tuvimos dos reuniones amplias con las autoridades del estado de Guanajuato y Michoacán en los meses posteriores que lo único que encontrábamos era negativa sistemática. Hay que recordar que el propio gobernador Márquez, ese gobernador que promueve el castigo corporal a niños y niñas también se vio defender al sacerdote Pedro Gutiérrez diciendo que era una buena persona y no había denuncias. El secretario de Gobierno también lo hizo y el propio procurador Samarripa. Abro paréntesis, como saben ustedes hay un debate local porque hay riesgo de que el actual procurador se convierta en el fiscal carnal de la próxima administración. De ahí que también nos sumamos a la exigencia de las organizaciones de derechos humanos del estado de Guanajuato a que ese proceso de una fiscalía, digamos, resultado de la transparencia y claramente la autonomía para la lucha contra la corrupción sea real. Nos queda claro que el actual procurador no está cumpliendo con su obligación legal de proteger a niños, niñas y adolescentes particularmente víctimas de delitos. Quisiera, con este contexto, destacar que en los últimos días se han realizado, ya hay evidencia en redes sociales, actividades por parte del sacerdote Pedro Gutiérrez y su abogado, quien hay que insistir generaron junto con el gobierno del estado un ambiente adverso en contra de las víctimas. Conocemos varias víctimas que fueron amenazadas de muerte si mantenían las denuncias contra el sacerdote Pedro Gutiérrez. Varias de las víctimas también evitaron testificar por los riesgos, digamos, a su integridad y particularmente a sus hijos pequeños, a los bebés, las adolescentes que estaban, digamos, en esos establecimientos. Hay muchas, muchas irregularidades que ustedes podrán recordar y les estaremos compartiendo en los distintos boletines que emitimos y nuestro llamado de alerta, de urgencia y de exigencia hoy es a que no se permita la impunidad al fuero clérical. Sabemos que en este país, como en otros países del mundo, la impunidad que tienen los sacerdotes es enorme. Queremos al mismo tiempo hacer un llamado al Papa para que Francisco, así como está diciendo a nivel global y está pidiendo perdón en varios países del mundo, voltea a mirar a México y se dé cuenta que acá hay todavía muchos temas pendientes. Este es solo uno de los casos. Pedro Gutiérrez con más de dos décadas de denuncias y aún así la Iglesia Católica sigue protegiéndolo, el gobierno del Estado sigue protegiéndolo y nos parece inconcebible que incluso la Procuraduría General de la República a más de un año de denuncias siga sin concretar las investigaciones. Nos preocupa muchísimo que en los últimos meses los niños y niñas que estaban en este establecimiento fueron desplazados del lugar, fueron llevados a otros albergues, seguimos sin tener acceso a ellos, claramente con la intención de que no se conviertan en testigos de este sacerdote y las tropelías que están documentadas en este juicio de amparo realizado por la juez Carla Macías. Yo voy a platicar en este momento con Lisbeth Brizuela, la directora para México y Centroamérica de la organización Disability Rights International. Muchísimas gracias, Lisbeth, por tomarnos esta llamada, por darnos unos minutos de tu tiempo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la entrevista y estamos contentos de estar aquí. Lisbeth, pues pregúntate antes que nada, ante la no actuación de las autoridades locales, ante también esta situación de suspensión, no sabemos debido a qué causas que se tiene en el juicio de amparo, donde una de las primeras sentencias fue la de la juez Carla Macías Lobera que destapó todo este asunto. ¿Ustedes creen viable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda intervenir en un tema local, que esto pueda causar algún tipo de impacto aquí en Guanajuato, en el caso Ciudad de los Niños? Bueno, nosotros, bueno, quisiera dar un poco de contexto antes de ir directamente a tu pregunta. Nosotros, tanto Disability Rights International como REDEAM, al ver la falta de actuación por parte de las autoridades, decidimos solicitar medidas cautelares para la protección de la vida y la integridad de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en Ciudad de los Niños bajo la custodia del Estado. Lo que hacen estas medidas, sobre todo, o lo que estamos solicitando en estas medidas, sobre todo, es que eso, salvaguardar la vida y la integridad de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué es que solicitamos esto? Pues por un gran riesgo que vemos nosotros en la institucionalización. Está documentado que la institucionalización es inherentemente peligrosa. Estuvimos haciendo alguna investigación sobre las condiciones en las que vivían las niñas y niños y adolescentes en Ciudad de los Niños, en el periodo en el que el DIF tenía el control de la institución y, bueno, pudimos detectar algunas omisiones graves que atentaban contra la vida e integridad de las niñas y adolescentes. Ya después de que se había intervenido por parte del Estado. Sí, así es. Entonces, las medidas no es que vayan a intervenir de manera local en las cuestiones políticas o legislativas, sino lo que buscan es justo la protección de la vida e integridad de las niñas, niños y adolescentes. Correcto. Pero tenemos una situación, Lizbeth, preocupada un poco por el seguimiento al tema y no cree todo en el discurso. Los niños ya están dispersos. Hoy no sabemos en qué albergues, en qué si regresaron con sus familias. Esto tampoco por temas de, bueno, del cuidado de su integridad personal tampoco se hace público. ¿Ustedes podrían ahí profundizar en el tema para conocer las condiciones bajo las cuales o bien fueron reintegrados o bien fueron reasignados? Desafortunadamente no hemos tenido acceso a las víctimas, tal como tú lo comentas. Han sido reinstitucionalizados en diferentes instituciones. Nosotros solicitamos el acceso para conocer cuáles eran las condiciones actuales, para poder determinar su estado actual. Sin embargo, el gobierno de Guanajuato nos negó el acceso tanto a Ciudad de los Niños en su momento como a las diferentes instituciones. Sin embargo, por medio de otros testimonios de víctimas que estaban afuera, por medio de otros testimonios de, incluso de los mismos trabajadores del LIF, pudimos constatar que las condiciones en las que se encontraban en ese momento no eran óptimas. Ahora bien, hay 35 niños que ya fueron transferidos a una institución nueva que se hizo en el estado de Guanajuato. Ahí sí, pero ahora por el estado. Así es, pero que sean transferidos a una institución no quiere decir que estén seguros. Entonces, nosotros, bajo la medida cautelar, estamos hablando de este riesgo de la institucionalización. Ya hay diversos estudios que hablan de las consecuencias sobre tener a un niño viviendo en una institución y es por ello que solicitamos las medidas de protección. Con respecto al tema de la reaparición del padre, donde a través de un abogado salió públicamente con medios y pidió, uno, que le regresen físicamente a las instalaciones del albergue. Y dos, que va a buscar que los niños bajo la custodia, que pues custodia que ya perdió, regresen con él o quizás, y es otra cosa que interpretamos, reabrirlo a recibir infantes de nueva cuenta. Claro, nos parece realmente preocupante lo que por medio de Zona Franca encontraron, la información que el representante legal hace sobre reabrir la institución y albergar a más niñas, niños y adolescentes. Es por ello que consideramos y de suma urgencia convocar a la rueda de prensa de esta mañana para alertar sobre los peligros a los que las niñas, niños y adolescentes pueden ser víctimas en caso de que esto suceda. ¿Ustedes han hecho, por ejemplo, se ha hablado con la justicia federal, tenemos que se atrajo el caso a la Suprema Corte y luego se le regresó a un tribunal colegiado de Guanajuato y este tribunal sencillamente no ha resuelto? ¿Puede haber algún seguimiento, algún tipo de cabildeo para que haya certeza legal en cuanto a la sentencia inicial de la juez Carla Macías sobre el primer amparo que se solicitó? Claro, nosotros ya hemos solicitado diferentes reuniones con instancias federales, especialmente la Red por los Derechos de la Infancia y estamos en espera de que nos den una respuesta sobre cuáles han sido las actuaciones a nivel federal para dar seguimiento al caso. Entonces estamos en espera. Bueno, en el ínteren, después de que hizo Crisis Ciudad de los Niños, Lisbeth, se han presentado en Guanajuato otras situaciones, en otros albergues, ya no controlados por religiosos, también por instituciones privadas, pero también con mucho problema de supervisión y de seguimiento de parte del DIF estatal. Aquí, ¿qué sería lo aconsejable? Bueno, está también por cambiar el gobierno estatal. También entendemos que esta idea de devolverle al sacerdote las instalaciones es como el cumplimiento de un compromiso del gobierno de Miguel Márquez, que está a 20 días de entregar el mando. ¿Ustedes seguirán pendientes en esta transición de lo que ocurra? Claro que sí, seguiremos pendientes. Nosotros estamos muy interesados en documentar los riesgos de las instituciones para niñas, niños y adolescentes a nivel de República Mexicana. DRI es una organización que se dedica justamente a eso, a promover el derecho de las personas a vivir en la comunidad y nos hemos dedicado desde el 2000 a documentar violaciones a derechos humanos en instituciones. Entonces, seguiremos haciéndolo y lo que necesitamos es un cambio en la política pública y en los modelos de institucionalización para que dejen de ocurrir estos abusos. Con la nueva dirección del DIF en Guanajuato, salió la anterior directora Alfonso Borja, hay una nueva directora Perla Hernández. Bueno, sencillamente nuestra impresión como periodistas es que parece haber más conocimiento de la nueva funcionaria. ¿Ustedes han establecido contacto con ella? ¿Han mejorado un poco las condiciones? Yo directamente no he establecido contacto con ella. Estamos interesados en conocer un poco más al respecto de la forma en la que va a trabajar en el DIF. Así que seguramente pronto nos pondremos en contacto con ella para platicar más al respecto. Pues bueno, si se produce algún tipo de respuesta, algún seguimiento de las instancias a las que ustedes les plantearon hoy la intervención, no solo la Comisión Anteamericana de Derechos Humanos, sino la CONAGO, incluso la Presidencia de la República, la Iglesia Católica, incluso apelando al Ponsífice Francisco, les rogaríamos que nos compartieran información, Lisbeth, en la medida de lo posible. Claro que sí, nosotros estaremos atentos de compartir toda la información que tengamos con ustedes. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y bueno, también seguiremos atentos a las actividades y a los boletines que produzcan tanto Disability Rights International como REDIN. Claro que sí, con mucho gusto les mantendremos informados. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.